Desde que se declaró el estado de emergencia en Israel, se han llevado arrestos masivos. Solamente en el mes de marzo hubo más de 95 personas detenidas, entre ellos más de 14 niños. Han, por supuesto, seguido demoliendo los hogares, forzando inclusive e inqueutando más de 40 lugares, negocios. En un mundo que dice que hay que quedarse en casa como premisa. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que uno de los factores que a nosotros nos interesa ahí profundamente es, si bien dentro de lo que llamamos que es Jordania, Jerusalén Oriental y Franca de Gaza ya hay más de 300 infectados, paralelamente tenemos más de 5.000 prisioneros palestinos políticos en las cárceles de Israel, ¿no? Y un 70% de los niños que se encuentran también tienen dentro de las presiones de Israel, violando además los artículos del 73 y convenio del cuarto, convenio de Ginebra, perdón, en el que se establece claramente que cuando se enfrenta a la detención, por una opetencia ocupante, el detenido tiene que estar dentro, digamos, de lo que es el ámbito de la ocupación, ¿no? Y la continuidad concreta, digamos, de la expansión de las colonias, el derribo, digamos, de los árboles, y en este caso también los más de 5.000 prisioneros palestinos que se encuentran en estado de vulnaveridad, se les han negado, digamos, todos sus derechos más mínimos que siempre han sido negados, pero como ahora se declaró la emergencia, inclusive se les niega hasta las llamadas telefónicas. Y con esto también concatenando, digamos, este es un aspecto de lo que es la limpieza étnica hacia el pueblo palestino debido a la ocupación y a la colonización, ¿no? A finales de este año, o sea, a principios de este año, el presidente Donald Trump invitó a la Casa Blanca al primer ministro israelí Netanyahu y a su entonces rival Benigalz para anunciar su famoso proyecto de solución final en el mal llamado conflicto, el mal llamado proyecto del siglo, ¿no? Y, bueno, se está ejecutando porque ellos prevén convertir a Jerusalén en la capital invisible de Israel y anexionar, digamos, gran parte del baño del Valle del Jordán, imponiendo más de 130 colonias judías en Sicordania. Y todo esto, digamos, en contravención de las resoluciones emanadas en el año 242 del año 67, o sea, no hablemos de lo que sería la Palestina histórica desde el año 47, 48, donde se crea inconsultamente el Estado de Israel, ¿no? Hay acciones que hasta hace algunos años se venían sucediendo, pero no tenían como la entidad porque Estados Unidos todavía seguía haciendo el papel de mediador deshonesto con respecto a lo que fue el famoso mal acuerdo de los llamados de Oslo, ¿no? Ahora, a partir de que Estados Unidos hace el traslado a Jerusalén, digamos, de su embajada, contraviniendo, digamos, todas las resoluciones, incluidas las de la ONU en su momento, esto permitió a Israel seguir avanzando en ese contexto y dándole mayor impunidad al vandalismo que ellos ejecutan cotidianamente dentro de lo que significaría, digamos, lo que mal llamamos Sicordania, ¿no? Es un hecho casi cotidiano, por eso yo te planteaba el hecho de que dentro del coronavirus, o sea, por un lado tenemos la ocupación y la colonización permanente, la deshumanización a la que se ve sometida el pueblo palestino, vemos cotidianamente cómo se sigue robando territorio, territorio, digamos, que está comprendido en área según los famosos acuerdos de Oslo, y que realmente no coindicen con la propuesta, digamos, de realmente llevar a la concreción de nuestro Estado, entre comillas, que son ya prácticamente bastustanes, rodeados por colonos y la infantería israelí, ¿no? Nosotros no tenemos muchas esperanzas ni con Trump, ni con el gobierno que lo suceda, porque inclusive el demócrata, que sería la contraposición, también ha firmado su firme adhesión a lo que significaría, digamos, la concreción de la usurpación total de la Palestina histórica. Entonces, lo que sí tenemos en cuenta hoy, y que nos anima un poquitito, es el tema, digamos, de la Corte Internacional de Escutitia, y que, bueno, en los británicos hay 112 miembros del Parlamento Británico, algunos activos, otros no, que han levantado su voz de protesta, junto con otros organismos, digamos, de la comunidad europea. Bueno, la Fiscal General de la Corte Internacional de Justicia emitió hace unos días una base de memorando para hacer, digamos, o sea, presentar un documento donde está emitiendo justamente que lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino constituye crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y, bueno, pero nosotros ya estamos como un poco aburridos de tantas declaraciones y resoluciones internacionales, y espero que la Corte Internacional pueda lograr justicia con nuestros pueblos, pero ya sabemos la posición que tiene Estados Unidos y sus acólitos frente a lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que se ha priorizado el chantaje ominoso que viene creando, digamos, el sionismo, que es declarar que cada acción que los pueblos emiten es una acción de antisemitismo, que eso va para hablar y mucho, por supuesto, y porque también es el ocultamiento, digamos, de lo que de alguna manera hizo Occidente cuando sucedió el holocausto nazi, donde hizo la vista gorda, actuó tardíamente, y para poder pagar sus culpas, lo mejor que tuvieron como idea fue la partición de Palestina en forma totalmente injusta. Gracias. Gracias. Gracias.